Hola amigos de TodoSotware, hoy con un nuevo video de CmapTools, vamos a continuar con nuestras clases de CmapTools Hoy día vamos a ver como agregar recursos de enlaces en nuestro mapa conceptual Es decir, vamos a agregar algunos enlaces en nuestros objetos para poder dirigirnos a una página web O a un video para reforzar la idea del mapa conceptual que estamos realizando Entonces, vamos a crear, en este momento acá tengo una imagen Una imagen de un mapa conceptual que habla sobre la célula La cual vamos a trabajar con todos ustedes Acuérdense, este curso es muy sencillo Si no has visto nada de este curso y no sabes nada de CmapTools Te invito a que hagas clic en la esquina superior izquierda Para que puedas ver, para que puedas ver los videos que hemos hecho anteriormente Así que no te pierdas ninguno de los videos de CmapTools que son muy sencillos Puedes aprender a tu ritmo y no vas a tener ningún problema Ok, así que vamos a comenzar a realizar este mapa conceptual Y después agregar los recursos de enlaces Lo primero que vamos a realizar es nuestro mapa conceptual Bueno, yo acá ya lo he avanzado Acuérdate que esto ya hemos visto como crear los mapas conceptuales También ya hemos visto como crear los estilos Pero esta vez lo voy a agregar los estilos Como hacer un pequeño repaso Ok, acá nosotros tenemos, como les dije anteriormente Tenemos nuestro mapa conceptual que vamos a realizar En este caso ya está realizado Y que solamente nos falta hacer algunos cambios Como poner el color de fondo Poner el tipo de letra, tamaño, color, etc. ¿No es verdad? Entonces vamos a poner primero a dar el acabado Y después agregar los enlaces Correcto como recursos a los objetos O a los temas principales de nuestro mapa conceptual Muy bien amigos de Todo Software, comencemos Entonces dice acá Según el trabajo que nos han dejado Aplicar al título Tipo de fuente Vijaya Tamaño 48, color negrita Venimos acá ¿Cómo cambiamos el color o el tipo de letra o tamaño? Para eso necesitamos la ventana de estilos En este caso Por más que seleccione cualquier objeto No aparece la ventana de estilos Si no aparece la ventana de estilos No hay ningún problema Venimos acá En la barra de menú La opción ventana Ya que nos aparece mostrar estilos Así que hacemos clic ahí Listo Ya aparece nuestra ventana de estilos Ahora Vamos a seleccionar el título Acuérdense que en la ventana de estilos Hay cuatro etiquetas para poder trabajar Fuente La etiqueta fuente me permite cambiar el tipo de letra Tamaño, color, etc. Entonces Venimos acá Vijaya dice ahí Parece que no tengo ese tipo de letra Entonces yo voy a poner otro tipo de letra Cualquiera ¿Correcto? Yo voy a poner Arial Listo Le voy a poner tamaño 48 Indicaba ahí Ok Le vamos a poner cursiva Y le vamos a poner negrita Listo Voy a ver la ficha Ajá 48 Negrita El color que nosotros decíamos Acá está A ver Me aparece Un color azul Seleccionamos acá Vamos a poner este color Listo Ya está Listo amigos Continuemos Ahora me dice Los conceptos Los conceptos Van a tener tipo de letra verdana Tamaño Que se mantiene el tamaño Y el color que nos muestra ¿No? Que es también Un color azul Si Un color azul Entonces Para no estar Seleccionando acá A rato Seleccionamos todo Tenemos acá Verdana Tamaño 12 Y le ponemos el color Que nos está indicando ¿No? Que es un color Más o menos azul Listo Acá hacemos lo mismo Y acá igual Listo Ya tiene el color ¿Qué más nos pide la ficha? Dice que debemos insertar Imágenes Tenemos que cambiar los estilos de línea Imagen de fondo Correcto Entonces vamos a ir cambiando Primero Acá Los objetos Correcto Acá vamos a venir Venimos a objeto En objeto Vamos a cambiar el color Acá me pide un Verde claro Creo que era Un verde mucho más claro Que ese Vamos a ir Este de acá Correcto Ahora Tiene un contorno Un borde Para los bordes Acuérdense de venir acá Línea El color Era un verde A ver Si Vamos a aumentar El ancho Correcto Así más o menos Queda Si Aunque el fondo Era amarillo Pero vamos a venir acá No hay problema Acá podemos ir cambiando Los colores La forma No hay problema Listo Ya está Ya tenemos el primero Acá Seleccionamos estos dos Podemos hacer eso Seleccionar de fuera Los objetos Le vamos a poner Como fondo Color Creo que es este color Más o menos Si 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 Listo Acá No me he dado cuenta Seleccionamos Los títulos Y le ponemos negrita Para que se vea un poco más Fuerte la combinación de color Listo Después que más A ver Este va a ser de color celeste Un celeste más oscuro El otro es color verde Muy bien Venimos a objetos Color Acá vamos a cambiarle también el color Listo A ver Vamos a ver si Listo Muy bien Ok Acá Un color parecido al que tiene arriba Listo Seleccionamos esto Venimos a color Ya está Correcto Continuamos Ahora vamos a configurar las líneas Correcto Estas líneas Este está de color verde Color celeste El color que está acá Ok Entonces Vamos a seleccionar las líneas Estas dos Si Mantenemos Ok No Se va a seleccionar todo Entonces Voy a tener que seleccionar acá De uno En uno Correcto Si Porque si no Va a cambiar completamente el color También de los bordes De los conectores Entonces vamos a venir acá a línea Y le vamos a cambiar el color Para que era verde Dale oscuro Acá también Vamos a aumentarle a dos Creo que es suficiente Sí Dos Le vamos a poner estilo Guión Ok Acá hacemos lo mismo Para que era un color Medio celeste Estilo guión Muy bien amigos Continuamos Estamos dándole forma ahorita A nuestro mapa conceptual Cambiando los colores Los tipos de letras Para darle una presentación más bonita Así que Creo que ya Esto se ha entendido Cómo hacerlo Acá también lo vamos a hacer Aquí el color Es un poco más fuerte Es este También el ancho Lo vamos a cambiar El estilo Correcto Acá también vamos a hacer lo mismo Aunque Los bordes De esto También son iguales Lo vamos a hacer Listo Ok Listo No Ok Ok Ya está Ok Ok Ahora Acá Estas líneas están tipo curvos Acá abajo Acá abajo también Lo vamos a hacer Acá abajo también Tiene también unas flechas Sí Todos los acabados Tienen flechas Si quiero aplicar una flecha Selecciono la línea Igual Igual vengo acá A la etiqueta línea La etiqueta línea Vamos a seleccionar Este botón de acá Punta de flecha La primera Acá hacemos lo mismo Bueno Acá también Hacemos lo mismo Y acá Listo Ya estamos Ahora Esto aparece curvo Así que voy a seleccionarlo Voy a venir acá Y voy a dar El efecto de curva Ok Seleccionamos La otra línea Forma El imunzal Puntito que esté acá Y listo Acá también creo que Aparece lo mismo Correcto Ya está Vamos a ver Sí, sí Está quedando Está quedando muy bien Ahora vamos a continuar Lo que vamos a hacer ahora Vamos a agregar recursos Correcto Es decir Vamos a agregar Imágenes Como recursos A nuestro mapa conceptual Estas tres imágenes Las vamos a agregar Correcto Así que para hacer eso Es bastante sencillo Un momentito Acá me faltó Disculpen Para que se vea Lo mejor parecido Ok Para agregar recursos Entonces lo que tengo que hacer Es tener La ventana de vista Acá tengo la ventana de vista Minimizada En la ventana de vista Venimos acá Miren Archivo Acá te aparece una opción Que dice Agregar recursos En agregar recursos Venimos acá Al escritorio Ahí tengo una carpeta Que se llama CmapTools La célula Y acá están las imágenes Que vamos a subir Correcto Acá está la imagen de fondo Y las demás Seleccionamos Esto se tiene que subir De uno en uno Venimos a agregar Cuando hacemos clic En agregar Me aparece esta ventana Que son las propiedades Del recurso Que estoy subiendo Acá me va a indicar Su nombre De qué tipo es Su tamaño El tamaño Me dice su dimensión De 213 por 180 Voy a cambiarlo Porque se va a ver muy grande Le vamos a poner 128 por 128 Para que más o menos Se encaje Acuérdense que acá Puedo cambiar los tamaños Aceptar Correcto Que ya me di cuenta Que ya cambió Acepto Y agrego un recurso Y así voy a tener que agregar Cada uno de ellos Cambio de tamaño 128 por 128 Y cualquier Al anterior Archivo Agrega recursos Vamos a agregar El fondo Acá me dice Que el fondo Tiene 793 Para mí Muy pequeño Voy a venir acá Tamaño Recomendado para fondo Voy a ir a la más grande Para que se amplíe Acepto Ya cambió el tamaño Acepto de nuevo Muy bien Me falta una sola imagen Otra vez Agregar recursos El tamaño Lo voy a cambiar 128 Para que todas mis imágenes Estén en el mismo tamaño Ok Aceptar Listo Lo minimizo O cierro esta ventana Y agregué mis recursos Dice que no hay ningún problema Ahora voy a agregar las imágenes Correcto Como están acá Para agregar las imágenes Necesito Objetos nuevos Así que hago un doble clic Acá me apareció uno de ellos Lo primero Tiene que estar seleccionado Voy a venir A la ventana de estilos Donde dice Objeto Ahí dice Imagen de fondo En la parte superior Hacemos clic Seleccionar imagen de fondo Vamos a poner acá Célula animal Aceptar Esperamos un momento Borramos este texto Ya tenemos uno Célula animal Ahora vamos Otra vez A agregar otro objeto Procariote Vamos a borrar el texto Y lo vamos a traer Y vamos a traer Este objeto acá Vamos a agregar uno más Célula vegetal Borramos el texto Listo Ya tenemos la segunda Y que nos faltaría Poner el fondo Para poner el fondo Venimos a la ventana De estilo de nuevo Acá En la etiqueta Que dice Cmap Hacemos clic Imagen de fondo Aceptar Esperamos un momento Listo Ya se agregó La imagen de fondo Muy bien amigos Miren Ya tenemos acá Nuestra práctica Muy bien realizada Bastante sencilla De hacer Correcto Ya sabes Si quieres ver Los videos anteriores En la descripción Te voy a dejar también Un enlace Para que puedas ver los videos Suscríbete al canal Suscríbete al canal Para que no se pierdan Ninguno de los videos Dedito arriba Para decir que le guste el video Recomiéndeselo a algunos amigos Que están llevando este curso De Cmap Tools Que es bastante sencillo Pero esto no es todo Lo que vamos a hacer Como les dije Lo que vamos a hacer Es agregar otros recursos ¿No? Ya hemos agregado Recursos de imagen Recursos de videos En este caso Vamos a agregar Otros recursos más Y que son los recursos O enlaces web Por ejemplo Vamos a poner Que yo en internet Voy a ingresar a internet Voy a navegar De modo seguro Voy a venir acá a internet En internet Voy a poner la célula Muy bien Acá me va a aparecer Información Una de las Más grandes Páginas web Que hay De información Es Wikipedia ¿Correcto? Entonces puedo ingresar A Wikipedia Correcto Acá Tengo abundante Información Sí Abundante información Sobre la célula Que yo quiero Por ejemplo Que mis alumnos Lo visualicen O en el trabajo Que estoy realizando Visualicen las personas A quien le voy a entregar Este Sematools Entonces voy a copiar Acá Voy a copiar El URL A esto Se le llama URL Que es la dirección De página web ¿Correcto? Voy a copiar El URL Copiar Voy a minimizar esto Vamos a venir acá A la ventana de vista Acá está la ventana de vista En la ventana de vista Correcto Lo que vamos a hacer Acá está la imagen Hemos ingresado Lo que vamos a hacer Es Archivo Agregar Recurso Ya no Sino agregar Página web Correcto Agregar página web Hacemos clic ahí Y nos va a indicar El nombre El recurso ¿Qué nombre le vamos a poner? Vamos a poner La célula Correcto Acá vamos a pegar Control V La dirección Que hemos copiado Si deseamos Podemos poner Una descripción Palabras clave En este caso No quiero Agregar nada De esto Simplemente acepto Y acá va a aparecer Nuestra URL Ya creada Entonces ¿Qué hacemos? Venimos acá Al objeto Donde queremos Que aparezca Ese recurso Botón derecho Del mouse Y vamos a ir A donde dice Agregar Y editar enlaces A los recursos Si se dan cuenta Acá Yo voy a tener Eso que dice URL La célula Si se dan cuenta Agregamos Y actualizamos Ya tenemos Nuestra página Correcto Ahora vamos a agregar Acá son dos Ahora vamos a agregar Por ejemplo Un video Correcto Un video sobre la célula Vamos a venir acá Vamos a poner YouTube Correcto Acá vamos a poner La célula Acá Esta me parece Bastante bonita Hago clic ahí Bueno Acá vamos A detenerlo Lo único que queremos Nosotros es Su URL Correcto Su dirección web Acá lo selecciono Lo copio Cierro Y al navegador Necesito más Vengo a la ventana De vista De nuevo Acuérdense Archivo Agregar página web Nombre recurso Vamos a poner ahí Video Video de la célula Acá pegamos Correcto Correcto Acá ya está Pegada la dirección URL Descripción Palabra clave Ninguna de ellas Acepto Listo Ya tengo mi segundo Esto lo puedo cerrar No hay ningún problema Voy a venir acá Tipos Botón derecho Agregar y editar enlaces Acá está Video de la célula Lo agregamos Actualizamos Listo amigos Ya terminamos Muy bien Ya hemos creado dos enlaces Que significa eso Que cuando yo haga clic acá En este icono Me va a aparecer el nombre Así que le hemos puesto A este recurso Y si le hacemos clic Va a aparecer una ventana Como yo tengo varios navegadores Acá me indica En que navegador quiero abrirlo Puedo abrirlo en cualquiera de ellos Voy a dejar seleccionado Microsoft Edge Y acepto Listo Ahí está la página Que habíamos agregado Sobre la célula Correcto Lo mismo va a suceder Si voy Al segundo Enlace O URL Acá está Video de la célula Hago clic Y va a aparecer Una ventana Del navegador Presentándome el video De YouTube Que ya hemos agregado Hace un momento Listo amigos Muy bien ¿Qué les pareció? Muy sencillo ¿No es verdad? Muy fácil No se olviden De suscribirse en el canal No se olviden De hacer clic en la campanita Para que le lleguen Las sugerencias De nuevos videos Del curso De SEMAPTOOLS O los demás cursos Que estamos subiendo Dele me gusta Y compártanlo Con todos sus amigos Si por ahí sabes Que tienes un amigo Que está llevando también Este curso de SEMAPTOOLS Se lo puedes dar Para que Lo pueda ver Y pueda aprender Igual que con nosotros ¿Ok amigos? Eso es todo Hasta la próxima Y gracias por su atención Gracias por ver el video